Hola, aquí andamos en la rumorosa Baja California Les vamos a enviar por ahí esta canción Hasta Michoacán Se deben tratear Tangamandabi para la cuadra Ochoas Nos vamos por ahí para Rafa, para el compa Jorge Para el George, para toda la raza que anda ahí Apoyando Machina a la cuadra Ochoas Se llama Mis dos vicios, dice más o menos Así Otra, madre Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Palombo de un buen caballo Paco a ver a mi ranchera Aunque me siento el gallo Me pierdo en unas caderas Aun cuando nunca le fallo A una dama lo que quieras Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrará El buste de una montora Y que lo usará una dama Y así ya después de muerto Si el signo de alma reclama Están entre mis dos vicios El lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Algo moré en buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un guapo nunca le fallo Y a una dama lo que quieras Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrará Que con mi cuero forrará El buste de una montora Y que lo usará una dama Y así ya después de muerto Si el signo de alma reclama Están entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Sale pues a cada uno de los vicios Desde aquí desde Paja California Desde la Ruf Rosa Hasta Tangamandapi Michoacán A toda la Puebla Michoacán Saludotes Especialmente a la Puebla Ochoa Ánimo